Y Suiza vence a Escocia, lo que no sucedería. La selección podía tener aún una probabilidad de ir a Suecia. Figuran en la delantera española Kubala, Di Stéfano, Suárez, Gento y Miguel, que dejaron atónitos a los espectadores helvéticos. Está tejiéndose el primer gol español. Ahí está Kubala rematando. Di Stéfano lanzado como un galgo, rápido y habilidoso, se infiltra y marca el segundo. Dos a cero. Vea nuevamente la jugada que lo merece. En el segundo tiempo Miguel descoloca a la defensa suiza. Tira, el balón rebota en el portero, lo recoge Di Stéfano y gol. Es el tercero. La defensa española sorprendida en un contraataque permite este tiro suizo, que salva in extremis Kinkoze segundo, pero el balón va a los pies de Balman que marca. Tres a uno. Jugada de Di Stéfano. Y otro gol del fenomenal Kubala. Cuatro a uno. Qué pena que este equipo no pudiera ir a Suecia.